¿Cómo se puede escuchar? ¿Qué tal, Traverso? ¿Cómo le va? María Belén Aramburu lo saluda. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Bien, gracias. Bien. Cocho López ya se ha retirado del estudio, ¿no? Estuvo hace instantes con nosotros. Está Gonzalo Rey, que es columnista de deportes. Lo noto con mucha bronca porque seguramente esto, si no es un accidente, podría haber sido prevenido, ¿no? Para mí no es un accidente. Para mí fallaron todas las medidas de seguridad. Falló la señalización, no le avisaron a los pilotos lo que estaba pasando adelante. Las medidas de seguridad, por supuesto que fallaron. Todo falló. El médico, el médico rescatándolo a Falaski en una camilla, una tabla, y poniéndolo arriba de un furgón, me pareció vergonzoso. Un payaso, un payaso. Todo, falló todo. Traverso, lo que le pasó a Agustín, ¿fue una advertencia de alguna manera? Porque cronológicamente hablando, fue dos días antes. Y bueno, sí. Obviamente, las medidas de seguridad no funcionaban en el lugar del accidente de Falaski. No funcionaron en ningún lugar del circuito. La prueba está que el accidente de Canapino fue en otro lado, en otra punta de la pista, y se salvó por milagro. ¿La presencia de la Tierra a Traverso también como circunstancia ha sido un factor casi determinante para el desenlace? Y sí, y sí. No debería existir la Tierra. O sea, en un autódromo, si vos viste alguna vez una carrera de Fórmula 1, de Nascar, de Indy, lo que vos quieras, bueno, jamás debes haber visto una nubecita de Tierra. No, no. Y bueno, acá la Tierra impidió la visión de todos. Nadie veía nada. Y eso se podría haber prevenido también. Esta circunstancia podría haber sido advertida con anterioridad. Y del circuito de Balcarce, Traverso, ¿qué opina usted del circuito? Si el circuito lo diseña, la Federación Internacional del Automóvil, como corresponde, seguramente que lo adaptaría y le pondría las medidas de seguridad que corresponden y se podría usar. Pero bueno, esto no ocurrió. ¿Pero alguna vez, digamos, se juntaron los responsables, digamos, para advertir sobre esta pista y hacer una modificación al respecto? ¿O nunca hubo intención? Sí, el automóvil club argentino lo tenía suspendido el circuito, lo tenía inhabilitado el circuito, desde hacía muchísimos años. Y obviamente por lo que estamos hablando, ¿no? Sí. Y, Traverso, ¿cuáles son los mayores peligros, más allá de la señalización y fallas de normas de seguridad, que tiene esta pista en particular, la de Balcarce? ¿El tema que esté, por ejemplo, entre sierras, es un factor también de peligrosidad? Y, bueno, es un circuito difícil, peligroso. Sí. Pero los trabajos mal hechos lo hacen mucho más peligroso todavía. Se levanta tierra. Las defensas de cubiertas no están atadas ni están puestas en el lugar que corresponde, con lo cual salen todas las cubiertas disparadas. Cubiertas de camión, que es una locura poner eso como defensa. y iban por el medio de la pista. Si una cubierta de camión se mete por el parabrisas de un auto, lo mata el piloto. En fin, estaba todo mal. Juan, ¿qué tal? Buenas tardes, Gonzalo Rey. Recién estábamos hablando con Cocho López, con Tito Besone también. Ellos hacían un poco de un mea culpa por ser parte todavía de la familia, como excorredores, o como ellos decían, nunca dejan de serlo, de quizás como tener, ser hombres de experiencia, de ya notar este tipo de errores, de estar un poco más inmiscuidos en lo que tiene que ser el armado de un circuito, y sobre todo ellos lo veían desde el lugar de que tienen hijos que también están en la competencia, ¿no? Bueno, sí, pero el corredor de autos sabe que tiene que cumplir todos los reglamentos, conocer todas las señalizaciones habidas y por haber, y a partir de ahí el corredor corre. Si le dicen se corre, él va y corre. El corredor, mientras es corredor, no piensa ni analiza nada de todo esto. Cuando uno deja de correr y ve estas cosas, obviamente tiene cierta responsabilidad y obligación de participar en todas las soluciones y decisiones de estos temas, porque los pilotos en actividad no van a hablar, no van a decir nada, van a decir, bueno, esto es peligroso, le puede pasar a cualquiera. Lo decía yo cuando corría. Claro. Y con lo cual la responsabilidad está en los que están abajo de los autos, no los que están corriendo. Ahora, María, José María, cuando vos corrías, que obviamente, como decías, cuando yo corría no estaba en eso, ¿pero creés que, o ves que todavía sigue habiendo errores en este tipo de cosas desde la época de que vos corrías, como que no se ha puesto el eje en cuestiones quizás básicas, como la de la tierra, por ejemplo, que impida después la visibilidad a posteriores pilotos que después envisten, en este caso a Falachi? Bueno, yo corría en una época donde las reglas eran diferentes, eran acordes a esa época, más corríamos en tierra, grandes premios, era otra forma. Y se corría distinto con las medidas de seguridad que había en esa época. Pero que haya tierra en un autódromo que impide la visibilidad de los pilotos. No está en los cálculos, no hay ningún reglamento que prevea eso, no hay ninguna, Simplemente, no tiene que pasar y punto. Claro. Y el que verifica el circuito tiene que saber que si está ese problema no se puede correr. Y a veces, Traverso decía usted, hay que levantar, ¿no es cierto? Por ahí, digamos, esa de quién es la responsabilidad. Porque también, cuando no hay visibilidad, se tiene muy poco tiempo para la reacción, ¿no es cierto? A veces se da una maniobra brusca o no se sabe realmente para dónde ir o por ahí no tiene la vía de escape al acceso en la pista que puede ser también otra dificultad. Pero eso de levantar, ¿no es cierto? En vez de acelerar, ¿eso a quién le compete esa responsabilidad? La responsabilidad de eso está por parte del cuerpo de banderilleros que tiene que informar con la bandera amarilla agitada para que el piloto levante y sabe que levanta y el de atrás no lo pasa. Se tiene que conservar el lugar y todos bajan la velocidad. Si esa bandera no está, estoy obligado a seguir a fondo. Y eso es lo que hacemos los corredores. Claro, y usted lo sabe. Una vez que está dentro del auto hay que correr, como dice. Traverso, le agradecemos muchísimo por sus palabras y desde ya compartimos su dolor, al igual que la familia de Ido, porque en este momento usted está ahí en las parejas en la provincia de Santa Fe para acompañarla, por supuesto. Bueno, le mando un saludo muy grande y un abrazo a Cocho. Hasta pronto. Gracias, Traverso. Hasta pronto.